Buenos días, este es el parte de Rutas del Viernes 19 de Julio en Chabut en el marco del Plan Integral de Mantenimiento Inpernal de Vialidad Nacional. Rutas Troncales en nuestra provincia. Ruta 3 con normalidad entre Puerto Madre y Narrojo Barde, también entre Puerto Madre y Trelew. Allí hay desvío por obras en la autovía. Precaución entre Trelew y Garayalde también con calzada normal húmeda por río con sal en varios sectores. También las maquinas están húmedas. Precaución en el tramo Garayalde hacia Comodoro Rivadavia. Mantenemos el estatus de extrema precaución, sobre todo en el tramo Malaspina-Salamanca-Cañadón-Ferráiz, donde los equipos de Vialidad Nacional continúan trabajando en limpieza de nieve. En el sector de banquinas hay que transitar con extrema precaución. En la ruta 40 entre Esquel hacia Ipuyén y el acceso al Bolsón, la calzada está normal húmeda por río con sal en varios sectores. Las banquinas también están inestables. Bajas temperaturas, heladas muy fuertes durante esta mañana. Hay que transitar con precaución en el tramo entre Teca y Esquel por la ruta 40. También la calzada está húmeda por río con sal, heladas fuertes durante esta mañana. Cielo despejado en el tramo Teca hacia Gobernador Costa con calzada húmeda por río con sal. En el sector de La Paulina hay baches. Hay que transitar con precaución en equipos viales trabajando. En ruta 40 desde Gobernador Costa hacia el sur, hacia Río Mayo, la calzada está húmeda por río con sal. También con viento y con heladas fuertes durante esta mañana. Lo mismo ocurre en el tramo entre Río Mayo y Límite con Santa Cruz por ruta 40. En la ruta 260 de Ripio desde Empalme con ruta 40 hacia el Lago Blanco y Chile, la calzada posee barro, hielo, agua. Hay que transitar con extrema precaución en equipos viales trabajando. En la ruta 259 entre Esquel y Trevelin, calzada húmeda por río con sal. En el inicio de esta jornada también heladas fuertes. Lo mismo ocurre en el tramo Trevelin hacia el límite con Chile con la calzada de Ripio que posee barro y humedad. En la ruta 26 entre Comodoro Rivadavia y Sarmiento, precaución, la calzada está húmeda por río con sal. Pero también con escarcha en varios sectores. Las banquinas están inestables. En el tramo Sarmiento, sin embargo, con ruta nacional número 40, también la calzada está húmeda por río con sal. En la ruta 25 desde Rawson, Trelego, Seadorabon y Las Pluas con estado normal de la calzada húmeda por río con sal. En algunos tramos, banquinas húmedas también heladas fuertes. Durante esta mañana, entre las plimas, los altares con la misma condición. Agregamos que hay dos desvíos de Ripio y que hay que transitarlos a baja velocidad entre los altares Paso de Indios, también con calzada húmeda por río con sal, con heladas fuertes durante la mañana. Y en el tramo Paso de Indios, Teca, la calzada también está húmeda por río con sal, heladas fuertes. Durante esta mañana, equipos viales trabajando. Para más información pueden visitar nuestra página web www.vialidad.gov.ar Siempre en la ruta, Vialidad Nacional.